Buenos días amigos, vamos aquí, miren, aquí está mi esposa, miren, miren, está renegando que me acabo de levantar, este, vamos a hacer otra cosita hoy, el día de hoy vamos a tapar estos agujeros en la pared, miren, este, cuando compré esta casita, pues aquí había un cuarto y había una ventana tapada, nunca la habían reparado, lo que voy a hacer, voy a dar una pasadita de cemento por ahí, ahorita que tengo tiempo, y también este cuadro que está aquí, miren, este, este cuadro también está grande, lo que voy a hacer, voy a, a dar una emplastada leve para que se vaya secando, también aquí hay un errorcito, esta pared, se movió un poquito de la, de la fundación, lo que voy a hacer, voy a cortar un espacio aquí así, para poner unas, unas, unos, unas abrazaderas, unas bases, y ya volver a emplastar seguido, pero eso lo voy a hacer después, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a emplastar estos dos agujeros, sale, voy a hacer ahorita los, vamos a poner una mezcla y todo listo. Vamos a ver también como se bate una mezcla, se le va poniendo agua, poco a poco, una mezcla, una bachada, una, esto se, es una, un cemento para aplastar, este cuadro ya viene, premixiado, premix, pre, pre, prebatido, ya viene arena con, con cemento, de la tienda, le vas a ir agregando agua, como lo vayan, como lo vayan, abatiendo, al cemento, no tiene que dar ni una bolita para que no batalle con emplastes. ¡Gracias! 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 Adiós ¡Gracias! Ahi estaba pigsrecero. Ahorita no hay material en las tiendas, están cerradas. Lo que voy a hacer voy a usar esto, tengo troco costardito ahí que se seca rápido lo vo usar allá. Este, para que se vaya secando rápido Por lo menos Para no desperdiciarlo Porque Algún día ocupan Hacen un trabajo de esto Lo haces Tienes a tu hijo Pues enséñale Mételo escalada Creo que Él se va Probablemente Cuando se te agajo Pues se va Puede salvar El albañil Él te va a hacer esto Un albañil Aquí Actualmente California Andas cobrándose 150 200 dólares Al día Entonces Pues Esto lo vas a herrar Tú 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 Haces tu trabajo Solo Claro Si tienes la posibilidad Y el dinero Adelante Págale a alguien Que lo pueda hacer ¿Verdad? No No está por demás No está por demás Que lo hagas Como les digo yo Mis videos son para Que la gente Que la gente Se agarre Una bellecita Aquí puse La vez pasada Que se pusiera El alambre Y le faltaron Clavos Se mueve El alambre Pero Así lo voy a dejar A ver si no se cae ¿Verdad? ¡Suscríbete! Miren aquí Una ventana Anteriormente Que Pues Se quebró Y nunca Los dueños La 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 reemplazaron Nomás La taparon Con un triple Entonces Yo la estoy Reparando El alambre El alambre Esperen aquí arriba Quedo bien flojo El alambre Voltemos la cámara para allá Mira Héctor lo puso Pero si yo le digo que esto se haya enojado Justo lo que voy a hacer No le gusta que les diga nada a tus hijos Si tienes hijos también yo sé que a lo mejor no les gusta que les diga nada Pero es para que ellos aprendan Lo que voy a hacer voy a dejar que se orie Voy a meter un clavo extra arriba de este cemento Para que lo empuje y llegue a su lugar Te dije bien claro cuando lo hiciera Ole, clavos, demás No le hace Échale el cemento Y le faltó A veces dice uno Que no le enseñan a tus hijos Les enseña Pero realmente Lo que ni lo enseñan a tus hijos Lo que te dice Esc سaburo Lo que te digan a tus hijos Lo que te dice Lo que te dice Lo que te dice